Hola, me llamo Rafa y soy una de los niños sexto A que va a empezar en este proyecto llamado Voluntariado Lector. El Voluntariado Lector es ir a una de las clases de tercero y enseñar a los niños un poco a leer. Yo estoy muy ilusionado porque a mí me gusta mucho leer y quiero que la disfrutéis a los niños porque es muy importante. Bueno, a ti te gusta leer?